Locas enamoradas Oigan, pues seguimos aquí en De Locas Enamoradas y ahorita le damos la bienvenida a Carlita, a Carla Hernández, ¿cómo estás? Hola, Carla. Corriendo. Corriendo. Llegué así. Es que el tráfico de esta ciudad es bueno. Sí, qué ciudad tan tremenda. Bienvenida. Ay, qué emoción verla. Igualmente, Carla. Nos encanta que que vengas a platicar. Y bueno, hoy no precisamente vienes a platicarnos de tus presentaciones. No. Hoy viene Carlita a platicarnos, que por cierto, venía otro chico, pero bueno, hoy fue un poco, un día un poco complicado. Hay varias manifestaciones. Hay muchas manifestaciones, sí. El tráfico está de locura, no pudo llegar, pero Carla viene a platicarnos de un proyecto maravilloso que se hizo a partir del temblor del diecinueve de septiembre de este. Así es. De esta gran desgracia, bueno, del terremoto. Sí. Y se pues se unieron varios artistas plásticos de diferentes áreas a hacer un proyecto, ¿no? Para ayudar a los amistados. Ellos una parte y yo por mi parte otra. Ajá. A ellos los conocí. O empiezo con ¿cómo empezó? Empieza desde el principio. Bueno, empezó desde el terremoto. Te enteras del terremoto y entonces, Carla. No, no me entero del terremoto. Lo sientes. Lo sientes. Lo sientes. Lo sufres. El terremoto me tocó en una entrevista de radio en la condesa, junto a un edificio que se colapsó, estaba con el actor ciego, con el baile. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Pues ya salimos en medio del. Del caos. Del caos. Sí, claro. Realmente caos. No, nunca me imaginé que me fuera a tocar un temblor con dos personas con discapacidad. Qué complicado. Híjole, porque son los primeros en los cuales tienes que pensar. Y fue el último en el que pensé. O sea, si yo te digo que el instinto es el instinto. Por supuesto. Logré sacar al chavo ciego, pero hubo momentos donde lo perdí, porque realmente, no sé si estaban en condesa, pero el movimiento fue, yo en mi vida. No, afortunadamente yo estaba en mi casa, afortunadamente. No, yo nunca he sentido. Una cosa tan terrible. Una cosa tan tremenda. Es instintivo lo que el ser humano hace. Bueno, me tocó ahí, logramos salir caminando. Ajá. Complicado, el olor a gas, íbamos usando el olfato de Iván, donde no olía gas. Ah, ¿de verdad? Son un avión, ellos dos con el olfato. Wow. Sí. Y pues, obvio, iba yo pasando y el chavo ciego me decía, ¿qué ves? Y yo decía, yo no le quiero decir que estoy viendo, porque lo que yo te puedo decir que vio mi mirada se queda corto. Claro. Ay, me pone la piel negra. Entonces, bueno. Claro. Sí. 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 Además, ¿sabes? Lo último que le preguntaron al chavo sordo antes de que empezara a temblar, y se me va a quedar grabado, y yo creo que por eso me moví tanto a ayudar fue, ¿qué le hace falta a México? Y dice, le hace falta escuchar. Y empieza a dar. Wow. Temblor. Temblor. Claro. Y yo solo volteé al cielo y dije, Dios mío, ¿qué estamos haciendo aquí un ciego, un sordo y yo? En la condesa, no era mi día en la condesa, ¿sabes? Pero bueno. A veces es algo siempre hay que aprender. Creo que ese día me quedé pasmada, mi hermano estaba rescatando gente porque es alpinista, entonces yo al día siguiente, por supuesto, dije, voy a buscar. Voy a ir a rescatar. Claro. Como muchos. Que no están tan bonitos. Claro. Mis tenis más viejitos. Claro. Llegué con mi camioneta y le dije, vengo a ayudar, y entonces mi hermano es grosero, ¿no? Me dijo, mira, más ayuda el que no estorba, vete a hacer lo que sabes hacer, que es coordinar. Claro. Eres muy buena convocando. Claro. Y parece que me echó la maldición, porque de ahí me hablaron y llenaron mi camioneta de botellas de agua. Claro. Para llevar. Entonces me inventaron que hacía falta en el edificio no sé qué. O sea, no te cuento, el segundo día, el primer día estaba en zona cero tratando de salir, o sea, llegué empolvada a mi casa, este. El segundo día estaba en zona cero tratando de entregar una camioneta con agua, que no hacía falta en ningún lado, era un desmadre la ciudad. Qué barbaridad. Y dije, ¿por qué dices que no hacía falta en ningún lado? Porque había demasiado. Porque había demasiado. Había mucha ayuda. O sea, porque iba de edificio en edificio y me decían, este edificio se está colapsando, corre. Y yo llegaba con mi camioneta y mi agua. Y córrele. Y me decían, aquí no. Hasta que me dijeron, la tienes que llevar a Xochimilco. Entonces me habló un amigo y me dijo, Xochimilco está imposible de pasar. Imposible. Entonces regresé a mi casa como el primer día, pasmada, y con mi camioneta llena de agua y de paso sentía que estaba robando. Sí, 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 esa es una sensación. No lo tengo por qué tener yo aquí en mi camioneta. Por supuesto. Debió haber sido una sensación terrible, ¿no? Dije que me tocó un momento difícil donde dijeron, hicieron silencio. Dijeron, se va a colapsar el edificio. Yo estaba con la camioneta. Y dije, esto ya lo viví ayer. O sea, ¿qué es esto? O sea, ya me salvé una. Como, ¿por qué me tendría que salvar dos si tengo dos hijos? Entonces me regresé a mi casa y dije, no sé cómo ayudar. Entonces, pues escribí en Facebook. Escribo mucho en las redes sociales y soy altamente criticada. Mi siguiente obra va a ser sobre redes sociales. Porque todo mundo se jura que es como para tener como un foco de atención. Sí y no. O sea, yo te podría decir, sí, trabajando me resuelve la vida. Claro, porque es parte. Nunca he conocido al hombre de mi vida por Facebook. Tampoco he puesto los aeropuertos. Bueno, quién sabe, dicen que sí, yo no creo. Porque no viajo más que por camión normalmente. Entonces, pues sí, puse en Facebook y de ahí, como ya hacíamos labor altruista, o sea, yo ya trabajaba en eso. Tú eso siempre has estado, claro. Pues empezó una lluvia de, de. Yo quiero hacer algo, quiero unirme, ¿qué hago? No, 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 más bien de cosas que me donaban. Entonces, la historia empieza con. Donaciones. Hello, yes. Is this Carla Hernández? Yes, she's here. Who's there? We're calling from Canadá. Ah, caray. ¿Y qué onda con Canadá, no? Pues que tenemos botas para pedo. Dog boots, really. Ah, sí, claro, tan importante para los perritos. Unis dog boots. Claro. Entonces, me dan unas botas rojas. Ay, estoy feliz como coreógrafa. Ah, sí, no, 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 no. Y entonces me ponen la consigna que había que sacarle foto al perro con las botas. Con las botas. Ajá. Ups. Entonces, pues ya, terminé con la brigada de Chihuahua, ahí me quedé, fue en Álvaro Obregón, donde estuve todo el tiempo, y empezó la lluvia de ayuda, bajé 30 mil pesos de ayuda para el equipo de rescate de Chihuahua, entonces Chihuahua se encariñó conmigo, me dijeron, tenemos un tráiler lleno de víveres que donó la gente de Chihuahua y no la queremos dar al gobierno. No, no. Entonces, ahí yo dije, no sé a quién, le escribí a mi bailarín que es de Juchitán, y ahí empieza la bella historia. Claro. Entonces. 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 Pues ya con la brigada de Chihuahua, ¿usted qué hace? No, pues que soy coreógrafa, y los ponía a hacer piruetas en la noche. Para relajarse un poquito. Es que el ambiente realmente. Yo estuve ahí, yo estuve, pero estuve acá en la del Valle, me tocó ayudar a dar comida y sí, era muy pesado. Aparte, éramos cinco personas atendiendo a miles, porque eran miles, y de pronto llegaba, yo decía, no puedo creer que esté pasando esto, llegaba una ollita de tamales de una vecina, y por supuesto, en un minuto. Se iba todo. Y llegaba alguien y decía, es que tengo hambre, yo quería llorar, porque es que no tengo nada, pero espérame, seguramente ahorita alguien nos manda, y entonces subí en redes sociales, por favor, mándenos comida hecha para toda la gente. Complicado. Era un ambiente muy complicado, y muy de tensión, y. Muy de dolor. Y muy de dolor. Como me ha enseñado, Carla, como soy dispersa, céntrate. Entonces dije, solo voy a ayudar a la brigada de Chihuahua, realmente me parecieron personas admirables. Entonces una de mis alumnas dijo, maestra, les queremos hacer de cenar como si están en casa. Y ahí empezó la historia. Una cocinó, y desde ahí, por diez días, los alimentaron, les mandaban cartas, les dibujaban, y entonces, mientras todo esto sucedía, yo hice una coreografía inspirada en ellos. Y se los conté. Entonces me dijeron, ¿por qué no el día que nos vamos a Chihuahua de vuelta, vamos a su academia, y les dije, este camachalco, eso es muy lejos. Yo vengo al parque con las niñas, y fuimos al parque. ¿Qué fue? ¿Cuándo yo iba a ir? Porque no me acuerdo. Fue el primer día en el parque, y mi hija dijo, vamos a ponerle un nombre a esto, baila, para que el corazón de México se escuche. Estaba la brigada, nos llovía. La verdad sí fue poético, porque estaban toda la gente bajo las sombrillas, los de la brigada y las niñas, y yo éramos sopa bailando. Llegó el bailarín de Juchitán, bailó, o sea, venía de bajar a copio, y entonces Lucy sacó la caja, que siempre sacamos de donativos, yo dije, ay Dios mío, o sea, ya hice un monstruo, qué pena, les pidió hasta a los de la brigada, y de ahí sacamos cuatro mil quinientos pesos de carpas para Juchitán. Y de ahí bailamos por cuatro fines de semana seguidos en el Parque España, yo daba clase gratuita, y te diría que sucedieron cosas mágicas, salimos en la tele en Hong Kong, nos donaron más de cien libros para la biblioteca de la escuela, un teclado para la clase de música de esta escuela en Puebla, como más de dos mil prendas de ropa, más de trescientos zapatos de niño, todo en una, eduqué a la gente, en que no puedes donar lo que ya está horrible. Sí, sí, lo que te sobra, donar cosas, claro, que estén en un estado. Donas lo que tú quieres recibir, porque podrías ser tú. Claro. Y entonces, pues, de ahí salió Baila para que el corazón de México se escuche, me fui a bailar a Zacatecas, pasé esta voz, ahorita me voy a Tepic, voy a dar clases allá, y entonces la gente va a llevar donativos. En la escuela ya logramos, la escuela se está en Santa Cruz Coautomatitla, en Puebla. ¿Por qué ayudé a estos dos proyectos? Porque un poco lo que aprendí es que las cosas no llegaban. Creo que México tiene que aprender a ser organizado, somos un país como niño chiquito. Sí, fue, fue eso. Si no aparece papá. Se volcó, no, todo se volcó. No, no sabemos hacer las cosas. Sí, todo se volcó, toda la gente quiere ayudar, pero nadie, no había control, no había organización. Y de hecho, todavía no la hay, Carla, hay muchos lugares en donde todavía no llega la ayuda, a pesar de haber tanta ayuda, no llega la ayuda. Yo digo que somos esos enamorados, tres semanas te fajas, te besas, te acaricias. Y ya después. Y después, hasta que hueva me das. Claro. Todo el mundo salió tres semanas, tres semanas, se las conté a mis hijos y me dijeron, eres dura. Sí. La vida es dura, mano. Estoy de acuerdo contigo. Tres semanas duró. Y yo te digo, yo ahorita subo y es, o sea, el otro día íbamos a subir, que en Juchitán se necesitaban tiendas de campaña, y le dije al bailarín, van a creer que ando en ácido o en algo, o sea, porque es como si pasó ayer y yo estoy pidiendo lo mismo. Sí, ¿por qué pido lo mismo? ¿Por qué? Porque seguimos en lo mismo. Porque el problema es igual. Oigan, y con esta información de que sí hace falta todavía mucha, mucha ayuda, vamos a un pequeño corte. Sí. Carlita, tus redes sociales. A ver, que escriban, yo creo que a Flowing, Facebook, Flowing Style, mi correo electrónico, flowingstyle arroba gmail punto com, porque está tanto la compañía como la escuela ayudando, ni como las dos cosas. Buenísimo. Y nosotras en Twitter como arroba enamoradas TV, y en Facebook. De locas enamoradas. De bajada, pero no. Regresamos súper rápido para ver cómo podamos ayudar. Locas enamoradas. Lesión de la Cámara 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 de la Cám Locas enamoradas Oigan, pues seguimos hablando aquí con Carlita Hernández, bailarina, mi Carlita bailarina De toda esta ayuda que todavía se necesita, desgraciadamente hay muchas personas que están en muy malas condiciones Pero la ayuda sigue y Carlita sigue al pie del cañón Sigue ayudando y bueno, infórmanos cómo podemos ayudar Porque también es que hay mucha gente que quiere ayudar Yo el otro día alguien puso algo como Oigan, tengo 10 bolsas de ropa y zapatos, ¿a dónde las llevo? Entonces la gente como que de pronto no sabe a dónde dirigirse, ¿sabes? Porque no sabe a dónde ir si todavía se necesita, si no se necesita Entonces, a ver, platícanos, ¿ya tienes estos dos proyectos como ya muy armados? Sí, porque así yo sé que se necesita, o sea, me choca pedir, creo que ese fue el aprendizaje No podemos dar si no sabemos a dónde va a llegar Claro O sea, la gente está enojada que si se lo clavó el gobierno, tenemos lo que nos merecemos Porque somos un país lleno de gente irresponsable que nos encanta delegar Es muy fácil donar y ahí ten, o sea, ten, pero ¿qué vas a hacer con esto? Pero ¿a dónde va a llegar? ¿Y dónde va a llegar? ¿Y por qué va a llegar? Claro, porque la responsabilidad no solamente se termina en el momento de dar O decir, te voy a dar este teléfono, muy bien, pero la responsabilidad es darle el seguimiento Claro, porque es muy fácil, como dice Carla, oye, me da 100 pesos, o sea, pues ahí están, ¿no? Oye, espérame No, responsabilízate de lo que estás buscando Claro, claro En Puebla es un proyecto que está dirigido por muchas maestras enamoradas de la enseñanza Entre ellas está mi hermana, hay gente extranjera Entonces se organizaron muy bien y dijeron 192 mochilas con útiles escolares y las logramos Ay, la gente que me ayudó porque me donaron desde Estados Unidos, gente que ni me conoce Bueno, se lograron ya las mochilas, se lograron dos bibliotecas móviles Ahora estamos, creo que ya alcanzamos con algo que me donaron esta semana Unas cajas donde están guardando bien el material Y ahorita lo que se está pidiendo para esa escuela son hojas de papel color blanco O sea, hojas blancas bond y marcadores para pizarrón Eso es educar en cultura de donación Claro, claro Porque creo que al principio Saber qué específicamente y a dónde va específicamente No sabes qué cosas, me hablaban y Carla, hay no sé cuántas cajas de medicina Yo era para qué las quiero O sea, ¿para qué las dieron? Hay maletas y o sea, ¿para qué las dieron? O sea, hay que saber qué dar Con Juchitán, ahorita lo que hicimos fue mandar mucha ropa Me donaron una sala Donamos las lonas Bueno, mi alumno se ha movido muchísimo porque él es de allá ¿Por qué me acerqué a él? Porque mandaba y mandaba cosas Te podría decir que ayudé a llenar un tráiler en un lugar súper reconocido Me donaron de Liverpool y me donaron de Coca-Cola Se comprometieron a que llegaba y no llegó Es en serio Tenían ya como su ayuda comprometida Y yo digo, ¿por qué usas? O sea, ¿por qué no desde un principio? Lo que don es quién sabe a dónde va a llegar Que está muy bien Claro Pero entonces de ahí le dije a Tirso, que es mi alumno ¿Sabes qué? Mejor hagámoslo directo Entonces mi casa y su casa se convirtieron en... En bodegas Ahorita él me dijo, para, vamos a llegar a Juchitán por tercera vez Es la tercera vez que logra llegar un camión Y vamos a ver qué es lo que hace falta Hay mucha gente ayudando Yo no digo que no, o sea, y hay mucha gente muy organizada Pero creo que si vamos a aprender de esta desgracia Lo que hay que aprender es Una vez que pasa esta cosa que todos tuvimos que hacer Porque era como para de veras sobrevivir al terror Así es O sea, creo que es un gesto Más allá del miedo Es un gesto humano salir y querer ayudar y levantar las rocas Creo que después tenemos que tener esta calma y esta madurez Para decir, bueno, ahora cuál es el plan a seguir Es como cuando te quieres quedar con alguien ¿Sabes? O sea, yo lo veo como una relación de amor Porque al final es un acto de amor ayudar O sea, no hay ningún premio, no hay ninguna recompensa No Yo no lo hago por nada, pierdo mucho tiempo Mi hermana que no se dedicaba a esto me dice ¡Qué horror! Dice, sí, por eso hay toda una carrera de procuración de fondos Yo ya estoy inscrita en el primer curso de procuración de fondos O sea, creo que lo quiero hacer bien Padrísimo Porque sí, nos quejamos de que hubo mucho robo Pero en corto es muy fácil, ¿sabes? O sea, si yo pidiera ahorita útiles escolares Y me llegan a mi casa y yo tengo dos hijos Pues igual si me sobra, les digo Ay, mira, agarra de la caja donde hay las gomas Pues agárrate unas tres Porque no me da tiempo de ir a la papelería Y luego las repongo ¿Eso qué dices? ¿Y eso? Eso pasa muchísimo Me ha tocado verlo Claro Bueno, no voy a hablar de nombres Claro Pero me ha tocado verlo en esos días Así es Con gente que llevaba Y hombre, si vas a llevar las cosas, llévalas Pero no te tienes por qué estar quedando con nada Que esta cajita, eso es miserable, absolutamente Totalmente, cosas hay paradas que llegaba yo Y me decía, llévate lo que sea Y yo veía y decía, ni estar, o sea, ni está catalogado El país estaba roto desde antes La pobreza estaba Lo que pasa es que este movimiento nos hizo mirar Y a veces, cuando miras lo que no es tan bello Quieres cambiar los ojos Claro Porque llegué con estos artistas plásticos De los que preguntaba, sí que está llegando ahorita Ah, a la vez se puede entrar En casi a cinco minutos Sí, en Facebook me dijeron, hay un grupo de artistas plásticos Que está construyendo Oigan, vamos a hacer un corte Para reinstalarnos Porque aquí la cabina Está muy pequeña A partir, obviamente, también del terremoto Este, nos cambió Pero vamos a cortar tantito Y regresamos para que nos expliquen rapidísimo Esto de los carpintruenos Carpintruenos Son poderosos Locas enamoradas ¡Gracias! 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 Locas enamoradas Oigan, armamos aquí una pequeña revolución Pero quería que pasara Víctor Bernet Nuestro invitado músico ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido, Víctor Rapidísimo Porque estamos hablando de todo este movimiento Que se ha hecho a partir del terremoto del 19 de septiembre Y bueno, ya Carlita nos decía, ¿no? Que es súper importante como enfocar la ayuda Porque de pronto se vino esta ola de desbordamiento Por así decirlo Que yo quiero ayudar, pero no sé a dónde Y entonces los recursos y todo se iba ¿Quién sabe a dónde? Y nadie sabía qué hacer y tal Pero entonces ustedes en este proyecto Del que nos vas a platicar Se unen varios, tengo entendido, varios artistas plásticos ¿Y qué es lo que pasa? Ah, bueno Muchas gracias por la invitación Al contrario, bienvenido Bueno, lo que pasó fue que nos conocimos Este grupo de artistas Somos siete en este grupo de carpinteros Omar Barquet, Alan, Santiago, Oscar, Eduardo Nos conocimos Tres de ellos nos dedicamos al arte Yo soy músico, escritor Omar es escultor y artista plástico Y este Alan es músico e ilustrador Nos conocimos, Omar, Santiago y yo Santiago es el jefe carpintero en la zona cero Que se llaman Carpintruenos Este proyecto Los Carpintruenos nos conocimos ¿Se conocen en la zona cero? Sí, en Escocia y Edimburgo Ok Realmente acabamos de carpintero Bueno, Santiago, debo decir, es un excelente maestro carpintero Pero pues no había quien supiera manejar herramientas O sea, todos sabían utilizar celulares Todos sabían utilizar este Pero no sabían qué utilizar No, nadie sabía utilizar un martillo Claro Un desarmador No, menos Entonces, este, pues por eso acabé yo de este De carpintero Porque realmente no soy muy hábil como carpintero Pero este, no había quien supiera usar las herramientas Y este, acabé yo este de carpintero Y conocí a estas personas Entonces estuvimos apoyando las labores de rescate Como en apuntalar, por ejemplo Apuntalar, hacer las estructuras O sea, ellos se quitan escombros O más bien se quitaban escombros Y se tenía que reforzar la estructura Para que se pudieran hacer labores de rescate Claro Entonces, se hacían los puntales Se hacían marcos Esos materiales, ¿cómo llegaban hasta ustedes, Víctor? A través de los voluntarios O sea No llegó a través del gobierno No Me justiciara Me justiciara No, no, no Es que es necesario apuntarlo y reapuntarlo Sí, no Nosotros si solicitábamos algo Era gracias a Sí, las redes sociales Las redes sociales La verdad es que funcionaron maravillosamente Y entonces de ahí, bueno Empieza este grupo De los carpinteros Y luego, ¿qué pasa? Bueno, después de que nos reunimos ahí Hubo muy buena vibra Muy buena energía Y tomamos la decisión de seguir ayudando Y llegamos a Jojutla A construir hogares temporales Entonces Son padrísimos Son padrísimos Que ya vi Que son unas, como unas cajas Son unas cajas ¿Cierto? Son unas cajas de madera En donde hacen como Hay literas Sí, así es Ayer estuve como checando esto Y está padrísimo Sí, sí Ha sido una experiencia muy bonita ¿De dónde ha sacado apoyo? ¿Cómo se están apoyando? ¿De dónde sacan el material? ¿De dónde sacan el dinero? Mira, todo realmente empezó por Nuestro compañero Omar Barquet Ajá Él, este Es muy reconocido como artista Fuera de este Sobre todo fuera del país Ajá Y empezaron a llegar apoyos de España Este Se han hecho ventas de arte en Chile En Nueva York Recaudar de ahí el dinero para poder Este Yo tuve la fortuna de ir a entregar A copio de este De ropa, medicinas Y coincidí con unas personas mexicanas Este Que viven en San Diego Y ellos habían ido a Jojutla A ver cómo podían ayudar Y ellos decidieron darnos un donativo Muy fuerte de madera Entonces con ese donativo Se pudieron empezar a construir Bueno, ya se habían construido más ¿Cuántas casitas llevan construidas? Actualmente llevamos 10 ¡Qué maravilla! 10 familias que han recibido apoyo De nuestra parte ¿Es mucha la gente que Que no tiene casa? Sí ¿Víctor? Sí, 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 sí Jojutla parece que lo bombardearon ¿Qué barbaridad? ¿Cuántas casas se necesitarían, por ejemplo? No, pues necesitas cientos Cientos Sí, o sea, pero no tanto las casas temporales Porque nosotros Sí, reconstruir Jojutla No, y estamos yendo a un pueblo Que está junto a Jojutla Que se llama El Jicarero Ahí es donde Hemos concentrado La mayor parte de nuestro esfuerzo Ya que ese pueblo En los planes de reconstrucción de Morelos Está primero reconstruir La zona comercial de Jojutla Claro La zona habitacional de Jojutla Y van abandonando Lo que es lo foráneo ¿No? Sí, sí, sí Y la gente sigue en la calle Sí, o sea, la gente sigue Más que en la calle Siguen sus ruinas No quieren salirse De abandonar su casa Lo poco que las queda Exacto Porque hablando ya Fuera del gobierno O no gobierno Algo que habla muy mal De la población Es que se roban entre ellos Lo acabas de decir Hace un momento Entonces Eso es algo Que es muy triste O sea, si tienes una situación crítica En vez de pensar en cómo apoyar Piensas en qué puedo yo sacar de beneficio Claro Y eso es muy triste Es terrible Las casas temporales Le sirven para salvaguardar su Su patrimonio Y su salud Porque no pueden estar viviendo a la intemperie Entonces Aunque es Jojutla Y es clima cálido En las madrugadas Hace mucho fin ¿Cuánto tardan en construir una casita? Con condiciones óptimas Hora y media, dos horas Ok ¿Se ha sumado más? Perdón, Mariana ¿Se ha sumado más gente a ustedes ahora? O sea, al grupo que está trabajando Que está haciendo esto No Más carpint Se llaman carpintruenos, ¿cierto? Sí, así es Los carpintruenos ¿Se han unido más carpintruenos? No, no Ahorita tenemos un núcleo de siempre Oigan, chavos A los que les gusta la carpintería Y a los que no les gusten Porque ellos les pueden enseñar Y pueden apoyar Una mano siempre sirve A lo mejor hay uno que le gusta mucho Y dice, bueno, va Bueno, ese se le llamaría flojo, ¿no? ¿Por qué nos conocemos? ¿Qué día nos están construyendo? Por lo general vamos los fines de semana Los fines de semana, claro Así es También hemos intentado apoyar en este Donde nos piden apoyo de aquí de la Ciudad de México Y eso ya procuramos hacerlo entre semana Ok Entonces también vamos a esos lados Y a ver, ¿tus redes sociales o dónde los encuentran para poder comunicarse? Ah, pues de los carpintruenos en Facebook está tal cual Está arroba carpintruenos Arroba carpintruenos Ajá Este, la mía de artista es Víctor Bernet Ahí también pueden encontrar algo del material que estoy haciendo yo de música Este, próximamente estaré subiendo videos y cosas de literatura que he estado haciendo Ah, padrísimo, padrísimo Me imagino que todo este ambiente en el cual estás viviendo Te va a servir de mucha inspiración Para poder crear, escribir y hacer tu música Esperemos que sí Realmente todavía estoy como en la etapa de digestión Claro Lo que nos tocó vivir en la zona cero sobre todo Este, fue impactante No, no tengo yo palabras para describir lo que se vio ahí O sea, yo podía pasar junto a un montón de chatarra Y tardé más de una hora en darme cuenta que era un carro o varios carros Íjole Cuando vas a Jicarero y ves la, la, el tamaño de la destrucción Y lo abandonado que está la gente en cuanto a apoyo Pues te dan, te dan ganas de hacer las cosas Claro, claro Yo antes de ponerme triste me dan ganas de poner Pues sí, porque te hechas a actuar, por supuesto Entonces realmente estoy como que en la etapa de digestión Y en la etapa de, este, de seguir con apoyos Vamos a presentarnos, este, el día viernes en una, en un encuentro en el El viernes 24 Ajá, y este, el 25 en una expo de rescate También vamos a estar dando una plática A ver, pero danos Pero las direcciones Dirección, horario El museo del Chopo es a las 6 de la tarde Ajá Es un encuentro, este, donde vamos a compartir nuestra experiencia En el marco de tres casas extraordinarias de Kioto Ok Esa es la, la expo Y la otra se llama, es Expo Rescue International Espero haberlo pronunciado bien No importa, estamos en México Bueno, según yo es Expo Rescate Internacional en español Pero no sé si estoy haciendo bien la traducción Y es este, sábado a las 3 de la tarde La entrada es libre de ambos casos ¿En dónde es? En el City Banamex Ajá, me dijiste Banamex En el centro de acá de la capital. Sí, que está acá por el hipódromo. El hipódromo. Ahí es. Y es entrada libre. Es entrada libre, en Boston, entrada libre. Ah, padrísimo. Pues ya saben, este sábado. Carlita, tú, ¿dónde se pueden comunicar qué temas pronto? Yo es directo. Pues el sábado me voy a Santa Cruz. Quiero ver físicamente cómo está la escuela. Ajá. Papel bond, plumones, marcadores, libros. Seguimos aceptando libros. yo les inicié un proyecto de clase de música con un teclado que me donaron, entonces instrumentos musicales puede ser, y Juchitán, yo llegué con ellos por Juchitán, porque yo estoy necia con ayudar a Juchitán, porque realmente parece que pasó algo, y Juchitán es una zona muy conflictiva, o sea, desde antes era conflictiva, entonces no sabemos, o sea, no sabemos muy bien cómo empezar ahí, sé que ya están habiendo como iniciativas, pero bueno, si hay dinero que se done, yo creo que lo vamos a destinar directamente a reconstrucción, porque ahorita ya no vale tanto la pena, bueno, siempre la ropa y todo lo que me han dado sirve, pero me gustaría más ayudar, ahí la gente sí está viviendo afuera, porque sigue temblando, son temblores chiquitos, entonces no tienen ganas de regresar, y la ayuda del gobierno es muy poquita, ya me tocó ver, pues ahora sí que lo que les dan, y no alcanza como para... Sí, y sí, sobre todo les mandan a hacer tandas, para recobrar las casas. Te voy a decir, en Puebla fue gracioso, porque dijeron, ya llegaron las aulas móviles que dio la CEP, y se empezaron a armar, y decían, UNICEF, 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 y mmm, qué chistoso. Que la CEP de cosas de UNICEF, claro, o no, sí, sí. ¿Qué más hay que hacer? Involucrar, ahorita que suena y suena mi teléfono es gente donándome, creo que lo mejor que podemos hacer es dar ejemplo, yo quisiera que mis hijos, ojalá nunca les vuelva a temblar así en México, pero cuando sucediera, sí es que vuelve a suceder, porque somos un país que tiene, pues, esa cualidad, por lo menos que no salgan, se decía mucho que si los millennials deben de tomar el poder, que si los chiquirrupos, que si, a ver, va más allá. Divisiones, divisiones, cuando somos todos seres humanos, ¿no? Ojalá seamos constantes, esa es la palabra, constancia, paciencia, congruencia, orden. Congruencia. Nos hace tanta falta eso en México, mis hijos van este fin de semana, porque quiero que vean, a la zona cero los llevé a dar de cenar, sí me costó trabajo, sí me costó trabajo, llegamos un día con los ojos, y les dije, todos vamos a servir la cena. ¿Por qué mamá? Pues porque era, o sea, ese edificio ahí yo trabajaba y pudo haber sido nuestra casa, o sea, nos falta empatía. Empatía, completamente. Empatía como sociedad. Porque hay deshumanización. Porque cada quien está en lo suyo, porque tú vas a lo tuyo y poco te importa. Esa empatía que tú dices, eso es parte del ser humano. Mira, si eres rico, que a mí me donaron, la verdad, esos 20 mil que me donaron para la brigada de Chihuahua, qué divino, es un amigo de primaria que no me había visto en 20 años, y me dijo, yo te sigo en las redes y creo que eres congruente y constante, entonces ahí te ve el dinero y haces lo que quieras. Entonces, creo que quien tiene dinero lo que tiene que seguir haciendo es, si no se quiere involucrar físicamente, pues seguir donando, pero que sepa a quién le va a donar. Exacto. No lo haga nada más como… Que no es nada más a lo bestia. Yo le donaría a ellos. Claro. Si yo tuviera lana, yo se la daba a ellos, porque diario veo lo que hacen. Bueno, y para que compraran el material para poder desarrollar las cosas. Si eres artista y tienes poder de convocatoria, bueno, te paras aunque te critiquen, porque lo he escuchado de todo, me han dicho protagonista, que si me subo, que si… Sí, no. Bueno, ahí hay un tema de envidia total, porque la gente no puede desarrollarse. Cada quien no deja lo que tiene dentro. Así es. Oigan, pero desgraciadamente ya se nos acabó el programa. Otra vez, Carlita, ¿dónde se pueden comunicar y cómo pueden ayudarte? Refrescanos un poquito. Útiles escolares, libros infantiles en buen estado, por favor no manden cosas rotas, papel bond, marcadores para pizarrón, bufandas, son 192 niños y me donaron 70 bufandas, las quisiéramos entregar y salgo el sábado a las 5 de la mañana. Ok, ¿tus redes sociales para que se comuniquen? Flowingstyle, arroba gmail punto com, Instagram, Flowingstyle Dance y Facebook, Flowingstyle. Ok, ¿y tus redes sociales, Víctor, para que se puedan comunicar? Bueno, las de, ¿cómo se llama? Carpintruenos. Bueno, Carpintruenos, se busca tal cual en Facebook, Twitter, Instagram. Twitter, no, no somos tan nacidos en Twitter. Bueno, Facebook, Instagram. Instagram, sí. Ajá, y este, la, mira, este, es de Víctor Bernet, también se encuentra tal cual, y ahí pueden, este, ver lo que estamos haciendo. Lo que están haciendo, Víctor. Y, ¿qué necesitas ahorita? Eh, tiempo. Manos, ayuden, por favor, ayuden. Eso, sobre todo. Manos, manos. ¿Qué se necesita? Medicinas. Medicinas y víveres. Ok. La gente, sigue necesitando comida, sigue necesitando, este, hay diabéticos que, este, familias que están amputadas y que perdieron su casa y necesitan medicinas. Claro. Entonces, si, este, medicinas para diabéticos es algo que, este, necesitaremos ahorita. Bueno, pues, métanse a sus redes sociales, a las redes sociales de Carlita y de Víctor para que ahí vean todo lo que se está necesitando. Esto es de Locas Enamoradas, en nuestras redes sociales también. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter. Arroba Enamoradas TV. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Locas Enamoradas Radiotv.mx presenta Thank you. Gracias por ver el video.